¡Bravo! ¡Hola! Ahora os voy a enseñar la habitación muy rápida. Pero antes, os voy a enseñar el truco. ¡Ah ya ha llegado! Dice que ya ha llegado, ¿eh? He hecho unos cuantos kilómetros. Bueno, esperas. 3, 2, 1... ¡Ahhh! ¿Pero qué pasa? Que dicen que huelo mal. Perro mojado a la bañera. Me han dicho que huelo como un perro mojado. ¿Pero cómo voy a oler como un perro mojado? A ver, olete. Pero si es como... ¡Vale, tío! Esto es una cosa subjetiva. En realidad, lo que pasa es que hoy no me he puesto el sangre. Pero no pasa nada. ¡Vira para allá! ¿Pero qué pasa, hombre? Ahora dicen que huelo mal. Bueno, va, les he hecho de la habitación y os hago el video resumen de cómo ha ido la cosa. Estoy vivo, escucha mis latidos. Sí, yo siento que el tiempo me acompaña y que tú también. Como dice la canción de Carlos Arnes. Carlos, desde aquí un abrazo. Vídeo muy rápido para resumiros que ya estoy aquí. Vivo, he llegado después de 1.400 kilómetros en el NH Obradoiro. Que madre mía, se lo han currado y han querido después de todo esto, a través de Merced, invitarnos a tener aquí la bici, las ruedas, la ropa toda arrugada, tal, no sé qué. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo de cosa! Yo solo os puedo decir una cosa. Muchas gracias a todos por el apoyo, por el soporte, por los ánimos. Esto ha sido lo más heavy, lo más grande, lo más duro que he hecho en mi vida, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Quizá no volvería a hacerlo ahora, pero luego ya sabéis que estas cosas pasan. Eso sí, como habéis visto, hostia, huelo fatal. Y, como huelo tan mal, lo único que puedo hacer en estos momentos es... ¡Ah, quema, 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 quema! Try to celebrate un poco y... ¡Ah! Venga. Toda esta ropa que no va para tirar, sino que la voy a dejar bien limpia y quien gane el sorteo de, con el hashtag, el camino de San Juan, por todo lo que me habéis animado, os vais a llevar todo esto que llevo puesto y que ahora... ¡Hostia, es que huele a tigre! Muchas gracias. Ha sido, seguramente, lo más bonito que he hecho en mi vida hasta ahora, también lo más duro. Seguro que habrá que repetir cosas por el estilo. A partir de mañana, vídeos diarios en youtube.com barra Valentí está loco, contándoos la aventura y resumiendo un poco. Y en un par de semanas, como mucho, youtube.com barra Valentí San Juan, el vídeo final de esta aventura, que es el camino de... ¡Eh! Dice que he pasado la noche de fin de año aquí. Acabé... Acabé. Acabé. Acabé el camino de San Juan y me vinieron a buscar y me han hecho dormir en la furgoneta. ¡Eh! Mira, pasaban por aquí. Acercarse a la cámara. ¡No está miedo! ¡Acercarse! ¡Que tienes un malo! Acercarse, que ya me he duchado. Que ya me he duchado. Ojo, porque el coche lo aparcó ayer, después de la cena, Borja. Espera, que os voy a enseñar cómo está aparcado el coche. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Mira, ojo. Ojo, que... le faltó plaza. Para aparcar. Es que son plazas de moto, creo. Ah, sí, sí. Oye, Josep, gracias por dejarnos del coche. No sufras que no te lo vamos a rayar porque aparcándolo así no hay peligro de rayar nada. No hay problema. Ayer, a la llegada, me estaba esperando este señor, esta señora, Saleta, Víctor Tassende, que nos hizo un meeting de tres horas. Como... ¡Víctor, ay! ¿Y qué te queremos nosotros? ¿Qué te queremos? ¡Ay, que me ha dicho Borja que había más gente de lo que yo no la conocía! Pero ahí ya la conocí. Habían, ¿qué? Unas 3.000... O 4.000 personas. No, había como 10, 15, 20 personas ahí en la pancarta y tal. O sea, que estuvieron esperando un montón de rato. No, muchas gracias a todos. Habíamos un poco ya de cuando llegamos al hotel. Había un perro también. ¿Eh? Había un perro. Un perro en hotel. ¡Parlito! Ah, y lo más importante de todo, nos hicimos una foto. ¡Ojo! Que el tercer chico es Mercedes. Y es la tercera que hicimos, ¿eh? O sea, las dos primeras, imaginaros cómo salieron. Cuidado, que nos vemos, nos vamos a buscar un McDonals para buscar Wi-Fi. ¿No os penséis que para comernos un McFlurry, ¿eh? No, no, claro. Y luego vamos a ir al cine a buscar una película. ¡Eso es una película! Pero antes vamos a subir este vídeo, ¿eh? Si se permite. Venga, os enseño el trato de la bañera de ellos. ¡Ja, ja, ja!